No sé, de alegría, un poquito de felicidad en ver que el pasaje ahora tenga su cartel y que diga pasaje Agustina Cruz, que debería de ser con todas. Que se haya aprobado esta ordenanza en nombre de Agus. Y bueno, mi ley, la que yo pido, la que yo voy a exigir, la ley Agustina implicaría en cuando una víctima denuncie por violencia, el agresor se ha detenido, directamente se ha detenido. Donde no se lo detuvo el agresor porque dice que no tenía antecedentes. Lo mismo pasó con el asesino de mi hija, no se lo detuvo porque no tenía antecedentes. Hicimos un taller de prevención con gente del barrio, con funcionarios de Moldes, con la idea justamente de visibilizar lo que son las violencias, de cómo prevenirlas y también trabajar en conjunto con la comunidad en lo que es reparar las muertes violentas, como es el caso de Agustina Cruz. La importancia de que el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios trabajen de manera articulada para poder tener una Argentina libre de violencia. Sin dudas hay que pensar en una política que además tenga un enfoque multicultural, que sea integral, como bien decías. La verdad es que es sumamente conmovedor ver una madre tan joven como es Yanina que perdió a su hija hace nueve meses, pero muy reconfortado en algo que yo soy uno de los que viene pidiendo hace mucho, que distintos pasajes y calles de la provincia de Salta lleven el nombre de las víctimas de todos estos femicidios que se han cometido en los últimos cinco años. Así que me parece un homenaje absolutamente merecido, pero más allá de eso, creo que y más allá del homenaje, es una toma de conciencia hacia lo que es la vida, la integridad y el respeto que debe haber hacia la mujer en nuestro país. Empezar a educar en el respeto a la mujer es desde los primeros grados del aula. Todos los poderes del Estado tenemos que hacer una mea culpa muy fuerte, pero no basta con la mea culpa, sino que tenemos que hacer cambios estructurales para que esto nunca más vuelva a ocurrir. A mí me parece muy bien que los agresores sean detenidos porque eso no es solamente una expresión de deseo, eso da seguridad que justamente lo que pasó acá, que se había levantado una consigna judicial ocho días antes del femicidio de Agustina. Entonces son cosas muy graves que no tienen que volver a pasar.